¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos decir, esto es así, 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 las cosas no son ni blancas ni negas, hay 256 grises, como mínimo, luego ya depende de la vista de cada uno, a mí ya me queda la mitad, 128, entonces bueno. Pero la realidad es eso, es que a medida que van sucediendo las cosas nos tenemos que ir adaptando. La economía no está bollante, la economía no está para tirar muchos cohetes y todavía, yo estoy diciendo, todavía nos queda, nos queda por caer, nos queda tiempo, sobre todo nos queda mucho tiempo. Alguien piensa, si alguien piensa que Bitcoin todavía no puede perder un 50% más, está equivocado, ¿vale? Puede perderlo. Esto quiere decir yo que lo vaya a perder, no estoy diciendo que lo vaya a perder, pero puede perderlo. Bueno, mi insistencia a lo largo de los meses, semanas, días y minutos y segundos es tener liquidez y, yo os he dicho muchas veces, ¿no? En cada rebote, soltar guarrerida para tener más liquidez abajo. Y todavía queda bastante para eso. ¿Podemos tener algún rebote bueno? Vale. De momento solamente hemos tenido dos impulsos a lo largo, bueno, desde que empezó a caer esto, hemos tenido solamente dos impulsos. Desde mayo del año pasado. Vamos a ver, vamos a medir, ¿vale? Desde esos impulsos, cuáles serían sus retrocesos para que nos hagamos una idea, ¿vale? Ya lo he hecho alguna vez, pero para que veáis un poquito cómo funciona la copla. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver un indicador, como os dije ayer, el cual, pues, nos puede decir, ¿vale? La propia red de Bitcoin nos dice un montón de cosas, ya lo sabéis. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos las que más nos complacen. Y hay que utilizar las que nos complacen y las que no nos complacen tanto, ¿vale? Hay que ver todas. Y me sorprende que, bueno, pues haya mucha gente por ahí que no haya utilizado esta gráfica, a la cual puede acceder cualquier cosa. O sea, todo el mundo en Glassnode. O sea, la parte gratis de Glassnode la tenéis, ¿vale? Bueno, hay dos formas de contar la historia de un personaje. La visión de lo que él ha hecho con su vida o la visión de lo que la vida ha hecho con él. Es decir, cómo tú has aprovechado tu vida y la visión exterior, por una vez la, digamos, la visión tuya, ¿no? Tú que has hecho. Y la exterior es que ha hecho la vida contigo. Te ha maltratado. Opa, la vida me ha maltratado mucho. Eres tú o el dueño de tu vida, eres tú quien decide qué hacer y qué no hacer. Y eres tú quien al final marca su camino. Si te quieres quedar esperando a que las cosas pasen, las cosas no van a pasar. Eso te lo puedo garantizar. Yo ni soy muy mayor ni soy muy joven, evidentemente. 50 años, mitad de la vida. O sea, vamos a dejarlo así, que quede bonito, ¿no? Pero sí me he metido muchas castañas. También he tenido mucho éxito en otras cosas. Pero al final, cuando estás en tu forma de confort, estás tranquilo, estás a gusto, es cuando peor estás. Esa es la realidad. Tienes que salir de ahí a hacer cosas, mover el culo, espabilar, porque nadie va a venir. Nadie. Ni a decirte cómo mejorar las cosas, ni a... Siempre todo el mundo te va a venir a criticar. O a gente de una forma positiva, hay gente haciéndose la graciosa, hay gente estúpida. Hay de todo, ¿no? En la vida. Pero al final eres tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tenemos clara una meta, una meta realista, ¿vale? Una meta de verdad. Si tienes clara una meta, tienes que ahora evaluar qué cosas hacen falta para llegar a esa meta. Y empezar a construir esas cosas que hacen falta para llegar a esa meta. Pero no quieres llegar a la meta y ya, 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 ya. No, no, esto no funciona así. ¿Vale? Entonces... Ponte las pilas, sal de la forma de confort y... Venga, vamos a comenzar. ¡Eh! ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Es eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si lo hice mi niña, tendrás que hacerlo. Bueno, Glassnode. Este es un gráfico que ya conocemos todos, todos vemos, todos sabemos de qué va esta fiesta. Y es simplemente ver el balance de Bitcoin en los exchanges. Nuevamente ha habido una caída súper importante. Se han sacado muchos y, sin embargo, hay noticias... No, es que se han vendido 50.000 Bitcoin. 50.000 Bitcoins es una castaña. ¿Vale? Eso es una castaña. Que a mí me hace mucha gracia. Solamente ponen noticias negativas. Pues no. Han bajado bastante la cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges. Pero no es esto. Esto no tiene nada que ver con lo que yo os quería enseñar. Vamos a Glassnode. Aquí tenemos el supply de Bitcoin, el circulante que hay ahora mismo. Y tenemos el precio. ¿Qué ha pasado en cada cripto invierno? Pues fijaros cómo... Ha bajado. Fijaros en el siguiente cómo ha bajado. Fijaros aquí cómo cayó. Por debajo, ¿vale? Tenemos uno, dos y tres. La picadora Monines, inclusive en la crisis. Que no tenía que haber llegado nunca. Pero que llegó también. Pues ahora estamos ahí al borde. Estamos a puntito. Es decir, ¡ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que llegamos a ese punto. Entonces, ese punto, ese punto. Mi humilde opinión, ¿vale? Mi humilde opinión es que lo vamos a cruzar. Si el precio va a cruzar hacia abajo, esta línea del supply de Bitcoin, como ha hecho una, dos, tres veces anteriores, uno, dos y tres cripto inviernos y una crisis, pues me da a mí la sensación de que en esta puede hacerlo también. Hacía, llevaba yo mucho tiempo, muchísimo, muchísimo. Yo os digo, pues puedo decir que podía llevar desde el final del 19 sin mirar esta gráfica. Y ayer dije, ¡hostis! ¿Por qué no la he mirado? ¿Por qué se me ha olvidado? ¿Por qué? Al final, ¿por qué? Pues por autocomplacencia, ni más ni menos. Porque no me interesaba, porque sabía que podía verse muy mal. Y esa es la realidad, ostras. Es que, si la miro lo mismo, ¿vale? Es como el que dice, si voy al médico, seguro que algo me trincan. Pues aquí pasaba igual. Y efectivamente, cuando la vi ayer, dije, madre del amor hermoso, lo que todavía nos puede quedar. Y fijaros lo que os digo. De esta gráfica, sí me fío. Me fío más de esta que muchas de las otras que podamos ver. Y en conjunción con esta. Y otra cosa que vamos a ver ahora. Bueno, pues en principio, ¿vale? Una bajadita normal, más o menos, sería la zona de 10K, 10-12K, ¿vale? Más o menos. Podéis ampliar la gráfica, podéis verla. Entrar en Glassnode, yo os invito a que vayáis a Glassnode. Y la veáis, la observéis, la amplifiquéis. Y pues juguéis con ella y sobre todo que la guardéis, porque creo que es importante. ¿Vale? Una vez que la crucemos, ya irá a buscar el suelo. Y pues ya luego entraremos en esa zona horizontal que buscamos para luego intentar subir. ¿Vale? Eso es lo que llego yo a mí. Eso son mis conclusiones mías. ¿Vale? Y luego ya cada uno que llega a las suyas propias. Que para eso todos tenemos nuestra cabeza, se supone, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hacer mediciones y vamos a ver cosas. Bueno, esto es el S&P 500. Me voy a quitar yo de aquí en medio. A ver si no la lío, que es pollito, que estoy aquí moviendo otras cosas que no debo dentro del... Este, vale. Aquí ya estoy yo colocado. Bueno, colocado. No estoy colocado. Estoy en el lado. Bien. Bueno, el S&P 500 es que hoy parecía, bueno, que podía arrancar, tal. Y bueno, se ha quedado aquí una vera indecisión de momento. Todavía le quedan dos horas y veinte minutos para cerrar. Pero bueno, se ha venido, se ha pasado en la EMA 20, se ha apoyado en ella. Y se ha quedado de momento una vera indecisión. ¿Es malo? No, no, no es malo. ¿Puede ser una Morning Star de estas que luego nos vayamos para abajo? Sí, sí, sí. Puede serlo. ¿Vale? Pero eso lo que haría sería posiblemente un doble suelo. ¿Vale? Y tendríamos un W. ¿Por qué? Pienso eso por la línea de tendencia. Simplemente lo normal es que baje, se vaya a acomodar otra vez a la misma zona. Lo cual nos daría una altura más o menos similar y podríamos tener eso. Pero hasta ver cómo reacciona mañana. Por eso siempre yo digo, me gustan las semanas de empezar lunes y martes. Es cuando yo veo si realmente vemos algo. Y de momento lo que ha sido el lunes ha sido una auténtica castaña. En todos los aspectos. Importante es que no, por lo menos no nos hemos ido muy al carajo. O sea, no hemos perdido gran cosa. Porque tampoco se está moviendo gran cosa. O sea, fijaros que nos quedan 5 horas. El volumen está empezando a ya rebasar el de ayer. Pero fin de semana chungo. Lunes, muy mal. El volumen debería estar un poquito más alto. Pero están, los mercados están inapetentes. Están inapetentes. ¿Vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho vamos a leer este, no. Este, este, esta. Venga, vamos a leerlo aquí. ¿Qué vamos a leer? Bueno, desde que hicimos el primer techo en abril. ¿Vale? Abril antes de la caída de mayo. Bueno, hicimos un segundo techo. Luego en noviembre. Y nos hemos ido al carajo. Desde que es su inicio. Lo normal cuando haces un doble techo. ¿Vale? ¿Qué es? Volver al inicio. ¿Vale? Figura charterista. Inicio 12.000. Subimos. Pam, pam, pam. Podemos subir de una forma más impulsiva. Hacemos el vértice central. Hacemos el segundo techo. Y caemos de una forma más, digamos, más consolidada. Más poquito a poquito. Para, 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 para. En alguna zona. Porque en otra hemos caído bien. Vale. Esto por un lado. Figura, creo que clara. En su momento pensamos, bueno, pues podríamos tener una plauta plana en la cual hagamos este canal. Y volvemos arriba. Como no se ha cumplido, evidentemente nos adaptamos. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos eso. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Simplificando bastante. Ahora bien, vamos a medir. Vamos a medir. ¿Y qué vamos a medir? Pues primero, vamos a medir este impulso, desde este mínimo a este máximo. ¿Dónde nos llevaría? ¿Vale? Venga, pues este impulso. Estamos hablando de en semanal. ¿Dónde nos llevaría? Pues ¿dónde nos llevaría? Nos llevaría a la zona de 11.872, aproximadamente. 11.872, 12.000, ¿vale? Si lo ajustamos bien, nos está llevando. Ahí. Ahí. ¿Vale? Sí, 12.000, ¿vale? Vamos a marcarle una línea. Bueno, una línea horizontal completa. ¿Vale? Ahí. Pega. 12.000, ¿vale? Pues ahora, ¿cuál es el siguiente impulso? ¿Qué otro impulso hemos tenido con Bitcoin a lo largo de todo este tiempo? Es este que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, pues vamos a medir de ese impulso que ha tenido cuál puede ser su posible retroceso. ¿Vale? Bien, pues vamos a ampliarlo para cogerlo bien. Y tenemos desde ese máximo hasta ese mínimo. Es decir, desde este punto a este punto, ¿vale? Este impulso de arriba a abajo. ¿Cuál es su retroceso? Pues tenía un TP1 aquí, que bueno, fue donde pinchó y rebotó, pero tiene un TP2 aquí abajo. Vale. ¿Dónde lo tenemos? Pues vamos a dejarlo ahí, en la zona de 10.800. ¿Vale? Pues vamos a quitar esto. ¿Y qué tenemos aquí entonces? Una zona que además nos coincide, que ha sido resistencia, 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 resistencia. ¿Vale? ¿Por qué digo además bastante fiable? Pues muy sencillo. ¿El soporte natural de Bitcoin cuál es? Y los alumnos lo saben, porque yo hasta en todo este periodo, todo este periodo de arriba, les decía, todas las operaciones que tengáis en futuro es que estén salvaguardadas por debajo de 20. Os pido a mis alumnos, los que tengáis por ahí, unos cuantos, que pongáis si esto es así o no es así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el soporte natural de Bitcoin estaba en la zona de 20.000. La resistencia que durante todos estos tiempos ha sido el máximo que tocó. Ahora bien, lo tocó una vez. El retesteo no existió. ¿Por qué no existió? Es decir, aquí lo pasamos y no un retest de la zona. Que así nos quedamos de una cara de meloncillos cuando pasó, diciendo, ostras, no hay pullback. ¿Vale? Pero sin embargo, el siguiente, toque, 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 sí es un soporte que debería de frenar todo esto, muy a pesar de que la economía se vaya al carajo. ¿Puede ser que llegue? No tiene por qué llegar. Yo soy más partidario de la zona de 14, ¿vale? De este pincho que hay aquí. No por una cuestión de que esto no pudiera haber una mecha, ese punto, no pudiera haber muchas cosas. Sino porque ya mejora tanto la posición de grandes holders, la posición de esas instituciones, etc., etc., que me resulta complicado. A lo mejor es por autocomplacencia también, ¿vale? Puede ser. Puede decir, bueno, es que no, mejor, es que qué pereza, ¿no? Volver a ver Bitcoin ahí abajo, pero es posible. Y de hecho, guardaré un poquito de liquidez por si llega ahí abajo. Eso lo tengo claro, aunque sean 500 pavos, da igual. Esos 500, cuando luego eso se da la vuelta, ¿vale? Si tú compras 500 pavos aquí, vamos a ponerlo en el centro, y luego se da la vuelta hasta los 20.000, ¿vale? Estás hablando de un 75%. No está mal. 375. Entonces, en vez de 500 ya tienes 875. Yo creo que está bastante bien, creo. Eso si lo multiplicas por otros números, pues ya es otra historia diferente. Eso ya cada uno... Eso solamente para volver a los 20, ¿vale? Pero si queremos decir, bueno, pues a por el máximo anterior, 500%, 5 por 5, tiene rima, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya cada uno tiene que valorar lo que hace, lo que no hace, lo que quiere hacer, ¿vale? Dicho esto, creo que es una medición, aunque a mí no me guste, muy justa, muy correcta, ¿vale? Tendríamos toda esta zona como ese colchón, ¿no? Dice que me tiro, ¡wow! Pues ese colchón está ahí. Personalmente, ¿vale? Personalmente, mi apuesta viene aquí. Zona de 14 aproximadamente, 13.000 y pico, 14. ¿Vale? Vamos a ponerlo de color verde, joder, el rojo no me gusta. Y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Hay gente que piensa que ha hecho suelo en 17.784. Si es así lo que tenemos dentro, oye, fantástico, irá para arriba. Pero, vuelvo a repetir, creo que hay que tener muy, muy en cuenta la realidad de la economía, la mala política, la muy mala política que se está haciendo para resolver los conflictos internacionales sin que a nosotros nos machaquen. Y la realidad, y lo que podéis estar viendo, es que a los políticos le dan igual, la gente se la pela, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ceñirse a la realidad. A lo mejor que luego pasan cosas positivas, tenemos rebotes y todo se va para arriba. Fantástico, oye, genial. Genial. Pero, ya sabéis que me gusta ser realista. En fin, no vamos a dar más chapa con esto. Es lo que tenemos. Bitcoin, de momento, en el corto plazo, que también lo tenemos que ver. Vamos aquí. No ha sido capaz, de momento, de hacer este pullback que hizo, venga, reboto. Pero, no, 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 no. Ahora hemos perdido la media de 50. La estamos retesteando con esta siguiente vela de 4 horas. Es decir, pierdo, retesteo. Vamos a ver si es capaz de pasarlo y pasarla y coger un impulso. Es decir, tengo un mínimo ascendente de otro mínimo. Ya sería 1, 2 y 3. Un máximo, otro máximo. Pues tendría que hacer otro máximo superando ya la media de 100. Bueno, pues ya veremos a ver si es capaz o no es capaz. De momento, alegría, lo que se dice, alegría en el volumen, no hay ninguna. Es decir, el interés es cero. No he visto los datos del PIB estadounidense que los daban hoy. Tenemos algunos datos que, bueno, pueden ser bastante interesantes económicamente, lo que pueda pasar en los próximos días. Los importantes gordos, 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 no vienen hasta el principio de la segunda semana, creo que es sobre el día 10 de julio. Y, bueno, pues sí nos pueden hacer pupita. Entonces yo estaría preparándome para eso. Y creo que a veces hay que poner cuando las barbas de tu vecino vayas pelar, ponlas tú y vas a remojar. Y cuando el bote de vaselina vayas calentar, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Bueno, la dominancia de Bitcoin hoy cayendo, cosa que, bueno, pues es positiva. Bueno, desde mi punto de vista es positiva, porque no buscábamos, yo creo que luego buscar un doble techo no lo veo, llegar a un punto en el que perdía la línea de tendencia. Si perdemos la línea de tendencia, ahora que debería buscar un pullback, lo intentó ayer, pero ayer era domingo, hoy, bueno, pues se va para abajo. No tiene por qué hacerlo enseguida, en un día, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta, si hace pullback y sigue cayendo, o si lo recupera. Creo que yo sigo pensando, ¿vale? De que se va a venir a la zona de 41,5, a esta parte de aquí abajo, y a partir de ahí puede ser que vuelva otra vez al alza. No tiene por qué hacer este máximo, si no lo hace sería bastante bueno. Hay cosas que me gustan de muchas altcoins, y es que están retomando cauces. El mercado ha madurado en cierto modo hacia las altcoins, creo que es bueno. Pero cualquier caída potente que tenga el Bitcoin, el siguiente escalón que tenga que caer, si es que cae, yo pienso que sí. Puede hacerle mucha, mucha, mucha pupa a muchas altcoins. La capitalización del mercado se ha venido a topar con la EMA20, igual que el propio Bitcoin en sí. Y bueno, pues de momento a la primera, desde que la perdió, hemos caído, hemos dado un toque, otro toque lo hemos intentado, tres. Bueno, pues a lo mejor le quedan uno o dos toques más para intentar romper la lanza y tener ese pequeño rebote que buscamos. Ya veremos, estaremos observándolo con mucha atención. En cuanto a las acciones tokenizadas, poca leche, BioNTech sí que mete un 7,75. Súper interesante el pebinazo que está metiendo hoy. En tiempos de crisis me habéis preguntado, oye, ¿qué tipo de empresas son las que, bueno, pueden hacer algo? Pues os digo, empresas de salud y empresas de armamento, ¿vale? Ya hice un vídeo sobre ellas, las de armamento, la de salud, ¿no? Pues por ahí lo tenéis. Echarle un ojo y buscarlo, lo que está bastante planito. Y bueno, pues poca cosa que ver. En cuanto a las altcoins, las altcoins, bueno, pues contra el Bitcoin hay algunas haciendo un poco de todo. Vigaros que tenemos maná, que lleva un rebote de tres días, hoy está un poquito paradito. Pero perdón, esto es maná, quita, quita. Oye, decía yo, digo, qué raro lo veo. Ya hoy está rebotando. Pero ¿qué ha pasado? Lo que hizo pasó a la media de 100, ha hecho pullback y ahora intenta seguir arriba. En el momento que rompa esta zona se nos viene a la media de 200. Y ahí tenemos, estos son altcoins contra Bitcoin, ¿vale? Un 22%. Está bastante, bastante bien. En general, las altcoins contra Bitcoin no se han portado mal. ¿Veis? Tenemos algunas rojas, que son, bueno, QLC, NAS, Boson Protocol, Wabi. Hay unas poquitas, pero en el lado positivo también tenemos unas cuantas que decir, hostis, mira, Chile, a lo tonto, a lo tonto, las apuestas, pues otra vez. Venga, hala, para arriba. El verano pasó a paso algo similar. Me he llevado intentando ver, pues, Chile y los tokens de los equipos de fútbol. ¿Vale? Que tengo por aquí también otro listado de aquí tokens de fútbol. Y, ciertamente, cuando llega esta temporada empiezan a rebotar. Te voy a meter aquí alguno más que por ahí. O sea que me interesaba ver un ciclo completo de ver cómo se comportaban. Y, bueno, pues, al ser cosas de temporada, están, ahora ya hay que entenderlo. O sea, yo no me pongo a invertir en algo que no entiendo. Y me quería ver un poco cómo están comportando los tokens a lo largo de un año. Y, bueno, pues, me parece que ha sido bastante interesante lo que han hecho. En cuanto a los pares contra el dólar, tenemos, bueno, LSS, Spell, Presearch. Aquí el dinero gratis que hoy cae. Otro día ha estado pegando una buena subida. Y ahora, pues, le toca recortar algo que es totalmente normal. Después de lo que han subido, por ejemplo, en este caso ha estado subiendo un 74%. Pues hoy está recortando un 7,87. Es lo más normal del mundo. En general, Storch, 3,4 de lo mismo. Fijaros, el pepinazo que ha metido, pues, ahora que recorte, pues, es lógico. Lo que no sería lógico es que no haga un retroceso. Ha pasado nada más una resistencia. Por lo menos pullback aquí, EMA20, junto con, ¿veis? Una zona, lo que buscamos muchas veces, confluencias. Zona horizontal, una resistencia que ha de soporte. Y un soporte dinámico, ¿vale? La media, la EMA20. Bueno, venirse a apoyar a ella para luego intentar rebotar. Estaría bastante bien o hacer aquí una bandera, una zona de apoyo y luego seguir. Ya veremos a ver si consolida ahí o qué hace. En el lado positivo que tenemos, pues, bueno, Ramp, 28% que ha metido el pepinazo hoy. RSR, vamos a ver. Ahí, vamos. Popón, que no me deja, no me pone bien esto. Ahora. Key, 11%. Chiliz, que la hemos visto contra el Bitcoin. Justo media de 50. Bueno, pues a esperar a ver si mañana es capaz de pasarla. Y si la pasa, primero, zona de máximo. O sea, venimos desde aquí hasta ese punto, en 24%. Y luego, donde se encuentre con la media de 100, que ahora mismo tiene como un 50% de camino para recorrer. XPR, que no es XRP. Neblio, también está por ahí. Iris, Mask, IOTX, que había bajado ayer un poquitito. Pues hoy lo recupera. Intenta mantener y abrazar la verdadera anterior. Cosa que es buena. Y, bueno, pues tenemos cosas bastante interesantes. Poco más que comentar. Seguimos viendo el mismo esquema. Es decir, aunque hoy algunas tengan retroceso y otras no. ¿Vale? Están ahí jugueteando. Seguimos igual. EMA 20, la paso, me como la 50 y me voy a por los máximos relativos anteriores. Son porcentajes bastante majetes en la mayoría de los casos. ¿Vale? Veis igual, EMA 20, la hemos pasado, he hecho pullback, ahora voy a por la 50 y me voy a por toda esta línea de resistencia que tengo ahora. La mayoría van pasándola poco a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, en Ngincoin un 26-27% y si ya nos vamos después a por la EMA 100, que bueno, 73% ya pues estaría bastante, bastante bien. Si es que cogen ahí a hacer ese siguiente impulso. Y así se canta la historia de todas. Las block, igual, ayer intentó hacer un pepino pero no pudo, se encontró con la EMA 20 en diario, pues para atrás. ¿Vale? Tiene un esquema similar, pero no es tan claro como las que ya están más maduras. Las block son, pertenece a las criptos que son más nuevas. Pasa, por ejemplo, Tron. Tron ya ha pasado la EMA 20, pues bueno, ahora le tocaría ir a por la 50 y está en otra formación completamente distinta a la mayoría de ellas. Cava, pues te escucha lo mismo. Cava ha sido muy similar al resto, tenemos esta especie de dobles suelos con el segundo más bajo. Pasar EMA 20 intentaría por la 50 y a partir de ahí, pues a por esta zona de máximos que están en la zona de 2,94. Bueno, pues está bastante bien. Mir, 3 cuantas de lo mismo, ves. 1, 2, EMA 20 a pasarlo y a ver si intentan ir igual a por esa zona de suelo, o sea, de máximos relativos anteriores que tiene. O M G, pues 3 cuantas de lo mismo, baja aquí y no hizo este suelo, hizo esta especie de, bueno, esta especie no, esta mecha. El segundo aquí y bueno, pues igual, a basar EMA 20 y demás, él es exactamente igual en todas. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, pues está intentando hacer una vela de 4 horas ahí que sea positiva. Pero sigue sin haber chicha, sigue sin haber limonada, con lo cual es difícil que pueda salir a la alza y que es lo más fácil es que pueda seguir cayendo y tengamos que ir recogiendo trocitos, ¿vale? De las velas no son bonitas, ayer cayendo, hoy cayendo. Bueno, estamos en una zona de, digamos, todavía sobreventa importante, sí, pero fijaros cómo caemos, hacemos una zona lateral, volvemos a caer, volvemos a hacer otra zona lateral, podemos volver a caer. Esto es comportamiento típico cripto invierno y seguimos cayendo y cayendo y cayendo hasta que haya una reacción de verdad. De momento no ha habido ni una sola reacción interesante, más allá de esta vela, ¿vale? Esta vela que hubo aquí, el día 19, fue una reacción interesante, pero abrazó, el volumen tampoco fue maravilloso, esta otra vela también estuvo bien y fijaros al final lo que pasó. O sea que, bueno, hay ballenas que están comprando mucho, hay otras que están soltando, está habiendo ahí un intercambio de poderes y un intercambio de riqueza importante. Lo importante es qué vas a hacer tú, qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Es lo que tienes que tener claro. Y si vas a soltarlo para comprar más abajo o no, ya está. O sea, yo en pérdidas no soltaría. Así que poco más que deciros, chicos y chicas, lo digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.